Las ollas a presión ofrecen muchos beneficios en la cocina. Además de cocer los alimentos en menos tiempo que las ollas comunes, permiten obtener sabores muy especiales. Menestras, guisos y más quedan sabrosos y en su punto en menos tiempo del que te puedes imaginar. ¿Pero cómo funcionan este tipo de ollas y cómo podemos aprovecharlas con seguridad? Para cocinar, muchas veces usamos agua hirviendo, pero la temperatura a la que el agua empieza a hervir depende de la presión a la que ésta se encuentre. Si hay mayor presión atmosférica, como sucede al nivel del mar, entonces se requiere una mayor temperatura para que el agua hierva. Esto hace que se alcancen temperaturas más altas y que los alimentos se cocinen más rápido. En sentido contrario, a menor presión atmosférica, la ebullición del agua se alcanza a menor temperatura. Por eso, en las zonas altas de la sierra, los alimentos tardan más en cocinarse. Entonces, ¿qué pasa si al cocinar logramos aumentar la presión dentro de la olla? El agua hervirá a una mayor temperatura y los alimentos se cocinarán más rápidamente. Eso es justamente lo que está detrás del funcionamiento de las ollas a presión, que cuentan con una tapa que cierra herméticamente. Al colocar nuestra comida, tapar la olla y calentar, el agua se evapora convirtiéndose en gas. Y va aumentando la presión en el interior hasta llegar más o menos al doble de la presión atmosférica. En estas condiciones, el agua puede llegar a hervir a 121 grados centígrados. Es decir, más de los 100 grados que alcanzaría con una presión normal a nivel del mar. Pero además de la rapidez, hay otras ventajas de cocinar en una olla de presión. Por un lado, estas ollas no dejan que escapen los compuestos de los alimentos que se están cocinando, sino que estos se conservan y concentran, dando un sabor y aroma muy especial a nuestras preparaciones. Y por otro lado, como estas ollas alcanzan temperaturas más altas que las comunes, permiten eliminar más bacterias y contaminantes que podrían estar presentes en los alimentos. Es muy importante que no llenes la olla más allá del nivel indicado. Asegúrate de tapar correctamente la olla y no manipules la válvula. Una vez que empiece el hervor, baja fuego medio. Para saber cuánto tiempo cocinar, guírate de la tabla del manual. Nunca destapes la olla antes de tiempo. Ten en cuenta que estas ollas tienen una válvula que permite el escape del vapor cuando la olla ya alcanzó su presión máxima. Esta es una herramienta muy práctica para ahorrar tiempo y obtener mucho sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!